un saludo tengan todos como siempre te digo espero que se encuentren bien ante todos desearte a ti que me estás mirando un feliz año nuevo 2024 nada señores que traemos para hoy para hoy te voy a estar hablando acerca de los cubanos que más o que actualmente están brillando en las ligas invernales también hablarte acerca de así el pui y así el pui que se ha corrido alguna que otra información en las redes sociales que muchas personas me han comentado y aún no se sabe si es verdad o mentira a mi entender yo no creo que sea así pero como siempre te digo mi nombre es new 6 esto es el pombo deporte y nada yo no me demoro más ni te demoro más y ya comenzamos pues sí señores comenzándote con los cubanos que más se están destacando en las ligas invernales es el caso de ayer hernández y a diel hernández que está habiendo acción en la león él y jenri rutia son de los dos que más están destacando en esa liga señores en la león sólo 16 jugadores contaban con 140 turnos al bates o más y ayer hernández con el segundo mejor o bps de 415 solamente se ha aconchado en 19 oportunidades ha tomado 30 boletos y actualmente es uno de los pocos con más de 300 de averaje señores vean ustedes está teniendo buena línea invernal el cubano y ayer hernández en el caso de henry urrutia en el caso de gente rutia señores que también está teniendo una excelente del invernal como las 288 de averaje en un promedio del base de 380 también cabe destacar urrutia sumó la racha más larga de juegos consecutivos envasándose señores vean ustedes sigue urrutia mostrando una buena cara y recuerden que este es uno de los jugadores que nos va a estar representando en barranquilla colombia con efectos señores un paso al frente que dio este cubano y que va a estar también dando la cara en ese país nada señores otro de los que también tuvo una buena liga o está teniendo una buena liga invernal es el caso del habanero odris amer de spainer señores odris amer de spainer señores que con más de 60 innings lanzado acumula 271 de efectividad y se ubica dentro de los 10 mejores lanzadores escuchen dentro de los 10 mejores lanzadores de la liga arco en méxico con los yaquis de obregón nada felicidades para él y esperemos que siga así también es otro de los jugadores que va a estar representándonos en la ciudad de barranquilla colombia excelente poder señores otro de los jugadores que también está haciendo un buen trabajo un excelente trabajo en méxico y adil dre y el caso del cubano señor que es el jugador con más indiscutible hasta la fecha en el cuadro con más indiscutible acumula 57 indiscutible entre todos los cubanos que están viendo acción en las ligas invernales del béisbol caribeño señores uno de los mejores cubanos que obviamente está viendo acción en las ligas del caribe es nada más y nada menos que y así el fui y así el fui es el cubano que mejor o más se ha destacado hasta la fecha es al dinero cubano como te decía fue seleccionado como el jugador más valioso del mes de diciembre o sea otra explica otra distinción favorable para el cubano señores fue el más valioso del mes de diciembre en la liga profesional de béisbol de venezuela el cubano fue el líder en los últimos 30 partidos escuchen bien fue el líder en los últimos 30 partidos en cuantos honrones con 9 en extra base también con 14 y con un total de bases recorridas con 63 acumuló un sluger de 829 y un ups de 1345 señores también es por eso que sin dudas se hace pensar que es uno de los mejores es uno de los mejores en todas las series que actualmente están teniendo acción en el caribe señores y así el pego 31 indiscutible en 76 en 76 intentos y con un por ciento de envase de 516 punto 21 20 carreras anotadas y por si fuera poco como te decía le dio la clasificación a su equipo de los tiburones de la guaira señores un equipo que verdaderamente hace rato no aparecía por ninguna por ninguna parte y ahora puso a este equipo una vez más conjuntamente con ronald acuña y michael garcía los puso una vez más de nuevo a batirse contra los mejores de dicha liga señores y sigue demostrando que tiene todas las herramientas para regresar a la mlb aquí te da a entender que lo que le falló a él fue su disciplina fue su disciplina es por eso que se distanció o lo distanciaron lo distanciaron disculpe lo marginaron de las grandes ligas o la mlb como usted desea amarle su disciplina tuvo mucho que ver con respecto a esto y es por eso que aún sigue lejos aún sigue lejos y nadie sabe si este cubano pudiera regresar pudiera regresar a la mlb se ha informado por ahí hay varios varios páginas que están como que diciendo que el yacier puy el cubano yacier puy ha sido llamado a los entrenamientos primagrales con los reyes de tampa bay cosa que no me consta ni le consta a otras páginas que al menos también yo sigo páginas importantes y muy oficiales no han dicho esta noticia aún habría que ver si la noticia es verdad o es mentira habría que ver a mi entender no creo que sea una noticia verdadera o sea hasta ahora no tenemos entendido nada acerca de hacer cuy en ningún equipo de mlb aún yo creo que él sigue luchando por la inclusión de cualquier equipo que pueda llamarlo a sus filas oa cualquier organización que le den al menos una oportunidad de o sea de liga menor pero hasta ahora no ha pasado hasta ahora no ha pasado así que no se amen engaño hay muchas personas que están comentando oa varias personas que están comentando que sí que si está en los reyes de tampa bay le pudiera ser bastante bastante ayuda a los reyes de tampa bay dado que un franco está en problemas y es posible que esté más alejado que yacier puy de la mlb por este caso también por este motivo disculpen también pudiera ser de gran ayuda que este jugador pertenezca o entre dentro del circuito de la mlb en este equipo de los reyes de tampa bay un yacier puy que ha acumulado 418 de averaje un ops de 1364 un sluwing de 846 23 carreras remorcadas 38 indiscutibles y 7 tú ves con 11 cuadrangulares en lo que va de liga venezolana profesional de béisbol señores nada el hombre lo que está haciendo es uno de los mejores arrancos una de las mejores temporadas yo creo que desde que salió de la mlb y que ha jugado en el caribe está su mejor temporada señores que quien quien dice que no es que pudiera llevarlo una vez más a ver el brillo que tuvo yacier puy en la mlb esperemos que el cubano se mantenga así y que algún equipo de la mlb como siempre te he dicho se fijen este cubano que está haciendo una magnífica teniendo una magnífica actuación con un poder señores decisivo teniendo un poder decisivo sacando la cara con un equipo de la guaira que años atrás no había estado como está ahora también no es solamente el caso de él sino el caso de ronal acuña que sigue impulsando impulsando muchísimo bastante a este equipo de la guaira señores nada señores recuerda bien que mi nombre es yuseis mi nombre es yuseis esto es el combo deportes el último día del año dándote a ti muchas felicidades si te gustó el vídeo como siempre te digo déjame tu like déjame tus comentarios comparte para que otras personas puedan echarle mira como como te digo y nada por hoy me estoy despidiendo pero mañana como siempre te digo o en el 2024 estaremos con más chao chau